Música Bueno, el jueves cuando conocimos lo de la suspensión de las clases obviamente empezamos a tomar medidas, de hecho, por ejemplo, se suspendieron pues las actividades deportivas, de piscina, sabes que tenemos una piscina municipal donde concurre pues mucha gente mayor, pues muchos niños, niñas y bueno, entendimos que toda la actividad, muchas federaciones habían adoptado la decisión ya de suspender las actividades, pero bueno, a partir de ahí nos pusimos en contacto con los representantes de las entidades deportivas, de los clubes y también nuestras instalaciones municipales suspendimos, de hecho, pues con decisiones verbales por la realización de las actividades, en previsión de, bueno, con medidas de seguridad y prudencia. El viernes ya por las últimas horas de la mañana pudimos dictar un decreto que establecía un protocolo de actuación para enfrentarnos desde esta casa con el personal municipal frente a la crisis. Bueno, y a partir del viernes, sábado y domingo, pues muy atentos a lo que era la evolución de los acontecimientos, primero el viernes el anuncio de la declaración del estado de alarma, el sábado con la filtración del primer borrador, luego con la llegada del borrador y a partir de ahí, pues en ese fin de semana dictamos pues toda una serie de decretos a fin de cumplir las indicaciones o el marco, nuevo marco que nos estaba dando el estado tras la declaración del estado de alarma, ¿no? Bueno, para conseguir, entre otras cosas, pues una nueva relación con nuestros vecinos, estableciendo pues prácticamente un cierre de las puertas, entre comillas, de esta casa, abriendo las vías a través de la comunicación telemática, electrónica, vía correo electrónico, whatsapp, teléfono, una atención presencial determinada, controlada a través de las correspondientes citas previas o con los controles necesarios si te llega o acude algún vecino pidiendo o solicitando algún tipo de información, abrir todo un sistema especial, específico en el área de servicios sociales, primero de turno y luego vía telemática y presencial en determinado momento para cumplir pues con toda la situación que se nos venía encima y con la idea de poder ayudar a nuestro vecino, ¿no? En un tiempo récord, yo creo una semana, porque no estábamos preparados para hacerlo, hemos conseguido o conseguimos en su momento que todo el mundo prácticamente estuviera trabajando a través de, en sus casas, a través del teletrabajo, ¿no? Bueno, esas fueron las primeras medidas desde el punto de vista administrativo, pero luego creamos una estructura, digamos, asistencial de auxilio a través de protección civil, Dismo Norte, voluntariado, que nos han permitido salir, dado que comunicamos, abrimos teléfonos, whatsapp, para que la gente nos llamara y poderles atender. Es decir, si unas personas mayores no podían comprar, no realizar la compra, pues nosotros, con nuestro sistema, pues cubríamos esa situación. Si alguien necesitaba la compra de un medicamento, pues salíamos en auxilio de esas personas, ¿no? Bueno, la intención es estar en disposición de poder ayudar a nuestros vecinos. Activamos, obviamente, también la Junta Local de Seguridad. Como sabes, tenemos nuestro plan de emergencias, pero el hecho de la declaración de alarma ISO, que aunque lo hubiera sacado y puesto encima de la mesa y tuviera preparado una propuesta para activarlo, lo cierto es que la declaración del estado de alarma, pues, nos determina que hay un mando único y que tenemos que seguir las indicaciones. Pero no obstante, dado que el lunes, perdón, el domingo, el primer domingo, el Ministerio del Interior dictó una instrucción que permitía activar la Junta Local de Seguridad, lo hicimos porque nos parecía interesante la coordinación con prácticamente la Guardia Civil y utilizando el reglamento que determina el funcionamiento de la Junta Local de Seguridad en el caso de Ico de los Vinos, pues invitamos al director del Centro Salud de Ico de los Vinos para que estuviera presente también y que las decisiones de coordinación siempre estuviera el criterio técnico o científico, ¿no? Lo que nos ha permitido, pues, establecer algunos protocolos de hechos, como sabe la información, nosotros no sabemos, los alcaldes no saben cuáles son los casos que pueda haber de positivos en el pueblo, ¿no? Pero es sumamente importante poderles ayudar, ¿no? Cosa que hemos reivindicado los alcaldes, que no podemos no conocer la situación precisamente porque lo que queremos es ayudar al vecino. Bueno, pues, de hecho, lo que hemos hecho es, con el director del Centro de Salud, organizar y dar la indicación a los trabajadores sociales, tanto del Centro de Salud como del Ayuntamiento, para que estén en contacto y se ofrezca a cualquier persona que pueda estar en su casa con positivo que ese servicio municipal de ayuda existe, que es un servicio municipal de atención psicológica, de acompañamiento para los positivos, para los que no lo son también, por la situación de confinamiento en la que estamos. Pero en este caso, que me gustaría insistir, el ofrecimiento que hemos hecho y que volvemos a hacer una vez más a través de la oportunidad que me da vuestro medio, es aquellas personas positivas, pues, que sepan que a través de los trabajadores municipales y del Centro de Salud que están en contacto, dado que le están ofreciendo la posibilidad y dado que no se puede contar y decir quiénes son aquellas personas, identificarlas, que están afectadas o son positivos y que están en su casa, pues, ofrecerles que el Ayuntamiento y el Centro de Salud están a su disposición para cualquier cosa que necesite, medicamentos, pues, se los llevamos, comida, pues, también cumplimos llevándole lo necesario, con la idea de que no se expongan y no expongan a otros vecinos y otros familiares. Hay una estructura, Protección Civil está en disposición de salir, tenemos personas, tenemos vehículos, hay un entramado de voluntariado que es cubierto, protegido y que puede evitar el contagio. La idea es no exponer a ninguna persona. Esas, básicamente, han sido, pues, a grosso modo, pues, las medidas que hemos adoptado, insistiendo que, aparte de la cuestión administrativa, lo fundamental ha sido estar a disposición del vecino, desde el punto de vista psicológico, de seguimiento, de escucha, sin más, si algún vecino quiere llamar, hay personas preparadas para escucharle, que, insisto, en la atención psicológica, si fuera necesario, y en eso es lo que hemos estado, básicamente, ocupados y preocupados, ¿no? Aparte de poder tener, a través de nuestro Facebook, pues, volcando cualquier tipo de iniciativa cultural, de entretenimiento, para que la gente estuviera, pues, bueno, un poco entretenida, ¿no? Hemos adoptado también una medida, porque conocimos, al pedirle yo a los concejales de Educación, Cultura y Servicios Sociales, que estuvieran pendientes de aquellos niños que eran cuotasera y que, a lo mejor, podían quedarse en los primeros momentos sin las comidas de sus comedores, o que estaban recibiendo a través de los comedores escolares, pues, que salieran para identificar y ver si esa situación estaba cubierta, dado que el Gobierno de Canarias había anunciado algún tipo de medidas, pero que iban a tardar en llegar, y, de hecho, tardaron en llegar. Pero, desde el primer momento, estaban muy pendientes para que a nadie le faltara de nada, desde los alimentos, pero también desde el punto de vista educacional. Hemos sacado una iniciativa, de la que se han hecho eco los medios, consistentes, y sabiendo que hay una desigualdad tecnológica o digital, en el sentido de que hay gente, o bien no le llega la señal, o bien no tienen los dispositivos necesarios para poder seguir teniendo la comunicación con sus profesores, con sus centros. Por lo tanto, nos hemos ofrecido, y es un programa que ya se ha puesto en funcionamiento para aquellos niños, mientras llegan las tablas, mientras llegan los ordenadores, mientras se resuelven esas cuestiones tecnológicas, pues, hemos dicho que el ayuntamiento se ha puesto a disposición de los centros directivos y hemos consensuado una forma, de tal forma que el ayuntamiento recibe la petición por parte de la familia, recibe la tarea de los colegios, y hace de puente o transmisor para que los niños no estén desconectados, aunque sea a través de fotocopias y a través del correo electrónico que ponemos a disposición, o de estos canales, estos instrumentos que se han montado entre la Consejería de Educación y la Consejería de Servicios Sociales. Son, entre otras, muchas de las medidas, reforzar el tema de la megafonía en las calles, pidiéndole a la gente que esté en su casa, pero también recordándoles que existen estos servicios, estos teléfonos, para que la gente no dude en ponerse en contacto con el ayuntamiento para lo que necesite, ¿no? Bueno, sabes que la limpieza municipal, la recogida de basura, es a través de los servicios municipales, pero a través de la empresa pública y Codensa, ¿no? Y, bueno, redoblando esfuerzos, ¿no?, por parte de la empresa pública municipal y cumpliendo siempre con los protocolos, ¿no? En esta casa, pues, continuamente, mañana, tarde y noche, dado que está abierto el ayuntamiento para los órganos de gobierno, que no hemos parado de estar presentes en el ayuntamiento, me refiero a los concejales del grupo de gobierno, pues, continuamente se está limpiando, pero lo mismo en las calles, no se ha parado, al contrario, se han aumentado las labores de limpieza y utilizando, pues, los protocolos, ¿no?, las medidas necesarias para esta situación, que es utilizar, pues, aquellos productos necesarios para desinfectar y hacer frente, en definitiva, con este esfuerzo que se está haciendo por toda la sociedad a esta pandemia, ¿no? Bueno, de momento estamos cubriendo la situación con los recursos municipales del propio presupuesto, ¿no? Estamos, hemos dado las indicaciones a los servicios municipales y hay gente que está trabajando en no solo la liquidación para saber cuál es la realidad económica que tenemos y la necesidad de llevar una modificación presupuestaria. Se está trabajando, pero muy pendiente. Eso es lo que podemos hacer desde ahora, prepararnos, saber cómo están realmente las cuentas a día de hoy, para que en cuanto venga o se establezca el marco por parte del Estado de la comunidad autónoma, pues, poder saber hasta dónde podemos llegar, ¿no?, en cuanto a no solo nuestra función asistencial en este momento de atención a aquellas personas que menos tienen, que me refiero a alimentos, medicamentos, alquileres incluso de su vivienda, sino pensando también en la nueva realidad socioeconómica en un municipio donde el sector servicio y el sector primario son fundamentales, ¿no? Por lo tanto, nos estamos preparando para ello con esa modificación presupuestaria en la que se está trabajando, pero que depende mucho del marco autonómico y del marco del Estado, ¿no? Y me refiero a que estamos muy pendientes respecto a si finalmente vamos a poder utilizar los 20 millones de euros que tiene el Ayuntamiento tódico de los vinos en los bancos que no podemos tocar porque nos prohíbe tocar el Estado y lo que estamos reclamando es que nos permita poderlos tocar para que con ese dinero poder atender no solamente a aquellas personas que lo vayan necesitando desde el punto de vista de alimentos, incluso de educación, las rentas de los alquileres incluso, sino también pensando en el entramado socioeconómico, ¿no?, en cuanto a esto se active, ¿no? Tenemos que establecer también medidas del ámbito local para poder ayudar y acompañar a esta red municipal, a este entramado socioeconómico municipal que es fundamental, obviamente, en Ico de los Vinos. Estamos esperando por ese marco e incluso porque el Estado se defina o defina conjuntamente con la comunidad autónoma la continuidad de los planes de empleo que también va a ser importante para que la gente tenga un empleo y no caiga a los niveles en que ya se están anunciando. Bueno, yo... Estamos en una declaración de estado de alarma, una situación de una crisis sanitaria que se ha venido encima. Ahora no son tiempos para enjuiciar, no lo haré yo, ha sido mi postura desde el principio. No voy a enjuiciar si... Tampoco tengo a día de hoy la total información. Si el Estado ha tardado o no en tomar las decisiones, ¿no? Bueno, la decisión de la declaración del Estado la ha armazado todo. Hay una serie de medidas. Es verdad que estamos en una situación caótica. Yo creo que es hora ya de contar más con la administración local, que somos los que hemos... Estamos en primera línea, pero somos los que antes hemos llegado a cubrir la situación de nuestros vecinos, ¿no? Es hora ya que se cuente con el poder local, ¿no? Que las cosas se hagan contando con el poder local. Hemos visto en estos días, ¿no? El Estado decide entregar mascarilla en todos los sitios y utiliza el mismo criterio, la misma fórmula para todo el territorio de España. A lo mejor está bien en las bocas de los metros entregar o en las terminales donde hayan guagua o autobuses en la península. Pero yo me he sorprendido mucho y no lo he entendido y me tiene hablando solo cómo es posible que no se cuente con el Ayuntamiento de Ico de los Vinos y el Ayuntamiento del resto de la isla para poder llevar a cabo la distribución, por ejemplo, si se tienen mascarillas de mascarilla a través de la Guardia Civil, en rotonda, en las vías públicas y demás. Yo creo que hay que contar, hay que establecer una estrategia y hay que ver cuáles son las necesidades. Si las tienen cubiertas o no en los ayuntamientos, porque hay sectores críticos, ¿no? Todos sabemos, centros de mayores, que en principio entiendo que están, pero luego hay una población que sí necesita quizás más atención. Nosotros tenemos un entramado de voluntarios, vía Protección Civil, otras organizaciones, que está ayudando. Bueno, pues esa red municipal que existe en todos los municipios de Canarias, yo creo que hubiera sido interesante utilizar y coordinarse para poder establecer cuál es la estrategia. Yo no quiero pensar que esto venga, porque es que el Estado, como es mando único, en alguna cuestión, porque el mando único lo es para algunas cuestiones de competencia, que ha asumido el Estado con esa declaración de alarma, pero el poder local sigue existiendo. Y cuando hablo del poder local, hablo de ayuntamiento y hablo también del cabildo, ¿no? Yo creo que se está tardando. Creo que la situación caótica puede entenderse los primeros días, pero ya ha habido tiempo más que suficiente para reorganizar. Y cuando hablo de reorganizar, contando con el poder local para poder sacar adelante la gestión de esta situación actual, pero para prepararse, insisto, en cuanto se levanten las limitaciones y restricciones, ¿no? Yo apelo a que se cuente con el poder local, que nos auxiliemos y nos ayudemos, que es lo que corresponde y toca, pero no que se lea ninguna. ¿Cuál es su recomendación para la población en general? Bueno, cumplir las indicaciones que desde el primer momento se están dictando y las que puedan dictarse a través de las autoridades sanitarias, y que estamos intentando difundir a través de los medios de comunicación, las megafonías en los pueblos, como en el caso de la ciudad y con los vinos, pero que tiene carácter también de pueblo, tiene mucha medianía, medianía es alta, y hay sitios donde el uso del Facebook, pues, no lo es, y tenemos que llegar a toda población, pues, hay también un servicio de megafonía de coches que continuamente están recordando las medidas de confinamiento y que están recordando que hay unos teléfonos, que estamos atentos y a disposición para aquello que necesiten, ayuda psicológica, un teléfono de escucha para aquellas personas que están encerradas y simplemente necesitan charlar, pues, también tenemos gente que estamos aquí a la orden, a disposición, que utilicen los medios, los canales que se les está poniendo por parte de las Administraciones, y, sobre todo, que guarde las indicaciones, ¿no?, que se están dando y que no se expongan, porque exponerse no solamente va en contra de ellos mismos, sino también del resto de las personas y el resto de los vecinos, ¿no? Que mucho ánimo, que hay que cuidarse, que estamos en momentos complicados, difíciles, que esto va a pasar, que yo entiendo que poco a poco recuperaremos la normalidad y que, entre todos, seremos capaces de sacar la situación adelante, ¿no? Canarias es un territorio, una población que está acostumbrada y que llevamos nuestros genes, ¿no?, a luchar frente, bueno, a la adversidad, no solamente por nuestra condición de nuestro territorio, sino por nuestra lejanía, ¿no?, nuestra insularidad. Lo hemos hecho históricamente, somos un pueblo que está acostumbrado a luchar frente a la adversidad, y estoy seguro que lo sacaremos adelante con la ayuda de unos y de otros, y el auxilio entre las Administraciones es fundamental, que se produzca esa reorganización y que se produzca la lealtad institucional, pero efectiva, no simplemente en el discurso, en la retórica, en la dialéctica, sino que seamos capaces de poner en funcionamiento medidas coordinadas, que se cuente con el poder local, es sumamente importante, en mi opinión, para superar no solamente esta primera situación de ahora, sino incluso en el futuro. ¡Gracias!